Y tan paciente que fuiste Y tan paciente que fuiste conmigo Que hay tantas cosas que has dado por mi Y me esperabas a medio camino Para extenderme la mano y seguir Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque has llegado, se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reservas yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nueva Y para siempre yo voy a adorarte Que para hacerlo la vida es eterna Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Quiero que alumbre tu luz en mi alma Para brillar entre tanta tiniebla Dame tu paz para seguir la calma Y al acercarte mi cuerpo es tremenda Yo lo que quiero es vivir a tu lado Lo que deseo es amarte y quererte Mi corazón estaba lastimado Hasta el día en que yo pude conocerte En tu presencia yo encuentro mi alivio Soy tan feliz y me siento confiada Quédate aquí para siempre conmigo Porque de ti yo estoy enamorada Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú 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 Gracias por ver el video